Yo vengo de ahí, nací y crecí en Salta y creo que puedo desde ahí acompañar a los jujeños, a los tucumanos, a los catamarqueños, a los santiagueños y a todos aquellos que venimos relegados durante mucho tiempo esperando que alguien se acuerde de que existimos y no vivir aislados de la política nacional. Vuelvo a repetir, vamos a pelear por un federalismo real, no ese federalismo que se pregona y que nunca se practica y yo voy a ser la voz de ese interior, la voz de ese interior olvidado y aislado por tantos años. Así que el día D me dio ese compromiso, me dio ese honor y me dio ese orgullo de ser compañero de fórmula de quién va a ser el presidente de los argentinos.